En la semana previa había la gente llena de... con una gran alegría por ver a sus jugadores. Ahora los tres días ya no tenemos nadie, ya no vienen ni los perros. Y eso nos hace a nosotros fortalecernos en nuestro interior, de que estamos creciendo como equipo, de que así es el fútbol, desgraciadamente ganas un partido y eres el superentrenador, pierdes y eres el más tonto. Con todo respeto dicen la número uno de México, porque llena el estadio. Entonces, te pones a analizar a qué le llama el número uno del mundo, a que exista. Hay otros estadios, el equipo donde yo me encontraba antes también se llenaba cada fin de semana. A mí la número uno sería una gente que aún así, con tantas decepciones que pueden llegar a haber tenido el aficionado, yo seguiría apoyando a mi equipo. Tuviera mi camisa tatuada. Olvídate, yo soy el técnico de Tigres. Yo venía con otros equipos y la verdad los jugadores me decían, no pesa aquí, la gente ni apoya. No apoya. Están de pura presencia. Están ahí nomás la barra de los libres y locos, o ¿cómo le llaman? La barra de los libres y locos. Son los únicos que gritan y no se les entiende qué es. Los partanos caminaban por una línea hacia su objetivo y toda la gente se burlaba de ese ejército. Hasta los mismos compañeros los escupían. Y el que llegaba al final era más fuerte el éxito porque lo habían conseguido solos. Pregúntale, no, no, no me peleo con nadie, ni con mi mujer me peleo, porque si no, no hay, tú sabes.